...el aceite cada año es distinto... ...nosotros diseñamos, digamos el campo... ...trabajamos en el campo y hacemos cada año un aceite distinto... ...nuestra diseñadora Isabel Cabello de Ueda... ...se ha inspirado en los pintores contemporáneos del siglo XX... ...en Miró, en Miralles, en Saura y en Picasso... ...presentamos al Penta World, que son como los Oscars de diseño... ...a nivel internacional... ...y nos dan la categoría de Gold Book Med, en Luxury... ...la medalla de oro al diseño. Es un producto exclusivo en cuanto que no hay demasiado... ...estos los rendimientos son muy bajos... ...y nosotros queremos darle el toque de exclusividad... ...en cuanto a que no hay mucho en el mercado... ...por la complejidad que también tiene... ...la aceituna madura muy rápido... ...y es complicado tener este aceite... ...con su máximo potencial... ...en un corto periodo de tiempo.